El diplomático Roger Guevara afirma que la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros representa un desafío tanto a la comunidad local como internacional. Un desafío a la sociedad local puesto que se atribuye el derecho a la injerencia en los bienes y actividades de organismos no gubernamentales, de iglesias, de organismos de derechos humanos, de actividades empresariales y sobre todo porque invade y obstaculiza el desarrollo del libre comercio puesto que se atribuye el derecho a intervenir, a fiscalizar, a detener, en suma a atropellar a cualquier ciudadano que a discreción del gobierno sea conspirativo o que sea un actor que trate de desestabilizar el gobierno o que de acuerdo a su léxico se atribuye el derecho o por envidia o por otra razón a intervenir sus libros, sus bienes, inclusive llegar hasta la confiscación. Guevara agrega que el Parlamento Europeo deberá de determinar si este tipo de desafíos tendrá consecuencias en el acuerdo de asociación. Por otro lado, no estamos lejos de pensar que países de forma bilateral y de manera separada tomen sanciones contra el gobierno de Nicaragua, en particular aquellos que son compradores de los productos tradicionales y no tradicionales y transmisores de tecnología o son proveedores de financiamiento. Por lo tanto, ellos podrían tomarlo de forma separada y, por otro lado, dejar que la Unión Europea en la combinación de todos sus países decidan. En este caso podríamos decir que la Unión Europea decidió emitir ese criterio y que justamente queda a decisión de ellos la ampliación a las sanciones establecidas en cuanto a la participación en el acuerdo u sanciones de forma bilateral. Noticias 12, Darlene Tellez.